bueno bueno seguimos aquí donde dejamos esta entrega muy bien disculpa por ser la líder de los rebeldes debo tener cuidado soy la reina legítima un hura tú muy bien debemos seguir a un hura tú todavía me debes un informe de exploración si madre esta mañana vi una cosa y discutiendo con su vecino parecía enojado en cuanto me acerqué guardaron silencio y luego se echaron a reír como si alguien hubiera contado un chiste planea algo buen trabajo gracias madre perfecto seguimos aquí hola la verdad que el paisaje me encanta miren cómo se ve eso existirá algo así en perú si intentara desviarse del plan y terminarás enterando lo sé todo lleno no puedo cargar más visha bella más le tan utala vino a ayudarme a encontrar algo que perdí no tienes que preocuparte por eso a mi edad papá también era explorador no era cazador imponía mucho a veces pero también era muy amable perfecto seguimos está hermoso este paisaje este paisaje quién es usted pero lo vi él los tiene bástate aquí perdiste tus datos bien pero no mientas la secta está aumentando la vigilancia porque por las tormentas que pueden hacer ante una tormenta luego te lo explico si miren camina bien en la escalera miren guau qué trabaja suerte guau qué trabaja suerte guau qué trabaja suerte hermoso hola el mercado tiene de todo el mercado tiene de todo seguro que ha visitado muchos mercados quiere comerciar por favor apenas y conseguí para dar el tributo tributo a quien el culto de kukulkan claro exigen la mitad de todos los beneficios del día de mercado si piensan que les doy poco sí entiendo gracias y chic y comprar algo a ver qué tenemos no tengo nada en la borsa mil seteciento estoy seguro de que le será útil sí y esto qué lo más barato hizo una excelente siempre estoy listo para comerciar muy bien vamos a alcanzarla qué es esto a ver qué es esto sectarios esperando que aparezca su deida al llegar las catástrofes el dios kukulkan debe sacrificarse para alimentar al sol sino el mundo perecerá sacrificar a un dios el sacrificio es mi deber el líder de la secta quiere mi puesto para intentar volverse un dios espera poder renovar el mundo como un paraíso creado por él renovar el mundo qué ya antes oí esas palabras ahí está oh y mira qué bacano donde viene enganchado lo conozco es el doctor dominguez admiren el instrumento de nuestra unidad y salvación pronto nuestros sueños de paz y seguridad al fin se harán realidad ellos ya lo llaman kukulkan pero su nombre real es amaru aquí fue donde nació pero lo criaron con mentiras unos forasteros el pueblo cree en él pero tú no ni yo mi esposo zahiri era su hermano tenían diferencias sobre el futuro de paititi cuando zahiri falleció amaru se volvió devoto a la secta todos vieron la tormenta y les preocupa que venga algo peor les aseguro que paititi va a perdurar y crecer por siempre lo conozco bien si amaru triunfa los que no estemos con él no veremos ese paraíso acabará con los rebeldes no si no encuentran el cofre sí la mejor opción es hallarlo antes tal vez amaru aún sea capaz de hallar amor y sensatez muerte a los intrusos se hará venganza hakan suficiente debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance la justicia debe llegar a su tiempo no hagas que peligre la rebelión por un tonto impulso que? no se armó edsy adelantate nos vemos al borde de la montaña ok último aviso vete ve con netzli ese traje no te ocultará de esos guardias obtendré el cofre lo prometo bien vamos por el cofre pasó y este quien es? se te advirtió que mantuvieras la paz solo fui a dar un paseo corto con mi hijo Amaru se está impacientando no volverá a ocurrir muy bien señores empezó de nuevo yona puedes responder? si dominguez está aquí es el líder de la secta de Kukulkan los rebeldes de un uratu los combaten lleva años aquí la trinidad controla a Paititi vaya iré al ojo de la serpiente debemos conseguir el cofre antes de que ocurra otro cataclismo no se va, por qué juego ay no lo sé, el dialecto me es familiar pero hay algo extraño perfecto me parece que tenemos que ir por aquí a ver por aquí lo siento bollita, cuidado de nuevo de nuevo donde esta mi madre? esta arreglando las cosas entre los guardias y Hakann como es? fuera de Paititi? hay muchas cosas el mundo es muy grande mas grande que Paititi? es mas grande que 100 Paititis que? usted puede llevarme? no creo que a tu madre le guste mucho esa idea lo que busque está ahí dentro como sabré que encontré la sala correcta? por el olor a muerte si sobrevive encontraré el camino de regreso por el antiguo sistema de riego la veré allá y cuidado la secta suele patrullar por ahí muy bien vamos a ver si sobrevivimos wow seguimos por aquí a ver que mas encontramos muy bien perfecto vamos por aquí listo tomamos todo lo que podamos ok, vamos allá muy bien muy bien muy bien no creo que nada me hubiera podido preparar para Paititi habilidad? tenemos dos historias su gente, su historia todo por lo que pasaron y en quienes se convirtieron cuando Amaru, D-Dominguez dijo eso Kukulcán solo quiere la seguridad de Paititi pero sé hasta donde puede llegar para su crueldad y destrucción debo detenerlo vamos a coger mmm esto es activado 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 5 5 8 6 5 6 6 7 8 8 9 12 12 12 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 12 12 12 12 13 12 10 14 15 21 22 22 Es por acá No pasa nada Me caí, pero no pasa nada Muy bien Debe ser el lugar que mencionó Exley Calma, Lara Calma Listo Muy bien Wow, ¿qué es esto? Guácala Qué querosidad Cuántos cadáveres Pero es verdad que nadie ha salido de aquí No, no, no Cuidado Cuidado por poco Uy, por poco me caigo Oh my God De nuevo Excelente Muy bien Perfecto, arriba Y ahora voy para allá Miren cuántos cráneos hay aquí Puedes hacerlo Perfecto Perfecto ¿Qué es esto? Sacrificios rituales Wow Wow, wow, wow Bien Seguimos por aquí, chicos Miren, hay un guardia allá Perfecto 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 Este juego me encanta y un muchísimo solo jugándolo no me canso ¡Mierda! ¡Bajamos por aquí! ¡Cintín! ¡Ancumotin que amanda! ¡Ah! Genial Creo que no tengo elección ¡Wow! Mira cuántos cadáveres hay ahí Es que nadie había podido salir con vida de aquí ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Wow! ¡Bajala! ¡Bajamos! Los moradores dicen que nadie ha podido salir de esta cueva ¡Oh! Mira un Inca Un Inca peruano ¡Mío! ¡Muerto! ¿Y este quién es? ¡Ah! Un sacrificio Perfecto Hay una forma de entrar por aquí Una serpiente con un ojo de plata ¡Muy bien! Miren esto Miren esto Miren como tienen los cuerpos para el sacrificio ahí arriba ¿Bajamos? Sí, yo creo que ya cabe por aquí El olor es cada vez más fuerte Estamos en la ciudad Oculta En la ciudad de Perú ¡Jona! Hay otra serpiente con un ojo de plata Creo que me estoy acercando ¡Hablo de tatuajes con Ucho! ¿Tatuajes? Muy bien No viste el de un huracán Ahí está Perfecto Muy bien Ahora me balanceo para acá Para allá Para acá Para allá Para acá Excelente Parece que esta es la única manera Y aquí ¿Qué debo hacer? Debo destruir la barrera de alguna forma Con fuego No se puede Ahí está Ok Ok Muy bien Ok La palanca Llenos de aceite Y San Quizá el charco sea inflamable Perfecto Acá debo dispararle al charco No tengo más No Gasté la flecha Ahí ahora Espérense chicos Y ahora Bien Oh Ya lo tengo Eso Perfecto Perfecto Barrera superada Debo seguir adelante Perfectamente Wow Se ve hermosa Esta cueva No me gustaría Yo estar metido ahí ¿No? Y ahora Como Bajo para acá Ah ya Ya lo vi Ya lo vi Perfectamente Agárrate Perfecto Es una cámara De extracción De sangre Muy bien Seguimos aquí Esto que hay para allá Tendré que alinear los canales Para llenar la poza Que está frente a la puerta Se necesitaron Cientos de sacrificios Para obtener sangre suficiente Para llenar los canales Las vacunas No 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 ¿Qué pasa? 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 Bien, estamos aquí con el cofre de plata ¿Qué pasa? Esa pinta peruana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, seguimos por aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?